¡Gracias! 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 ah 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 ¡Arriba las palmas! Aleluya, aleluya, aleluya Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Hecho a la mar, que lo perseguía, jinete es caballo Hecho a la mar, hecho a la mar, que lo perseguía, jinete es caballo Hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del faraón Hecho a la mar, los carros del faraón Y la novia dice... ¡Mi padre! ¡Mi padre es Dios, y yo le exhalo! Mi padre es Dios, y le exhalaré Mi padre es Dios, y yo le exhalo Mi padre es Dios, y le exhalaré Hecho a la mar, los carros del faraón ¡La, la, 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 la! ¡Oh, gozaste novia! ¡Oh, tú tienes una confesión de monca! ¡Oh! ¿Quién te hace a adorar? ¡Oh, quién te haces a adorar! ¡Echo a la mar, los carros del faraón! ¡Oh, oh, oh! Gózate Mi Padre es Dios y yo le exhalo Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exaltaré Mi Padre es Dios y le exaltaré Echol a la mano los carros del faraón La, 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 la La, 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 la Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Puede hacerlo con las palmas Cuanto aprecian a los músicos Cuanto aprecian a los músicos Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Francisco Ahí en el bajo Saque todas sus energías Que hay un rico almuerzo Que lo está esperando Así que no se preocupe De adorar al Señor Hermano Rolo Hermano Rolo Dios te lo diga Hermano Israel ¿Quieres ver a nuestro hermano Abraham? Oh Ahí en la También en la música ¿Está listo Christopher? Dios te bendiga Christopher Oh ¡Le damos ánimo! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Vuela, vuela, vuela más alto Volando alto yo estoy Vamos águilas Volando alto yo estoy Adorando a Israel Volando alto yo estoy Volando alto yo estoy Alabando a mis Vuela, vuela, vuela muy alto Volando alto yo estoy Volando alto yo estoy Volando alto yo estoy Volando alto yo estoy Alabando a mis Se no es alabarte oh Dios y tantas almas, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Y la 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 la. Volaré, volaré, en tu sabio Dios como el árbol, preseré en el Líbano, preseré en la casa de Adonar, calle siempre viviré. La, 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 la. ¡Oh, bueno es! Alabarte, oh Dios, sinặc a salvos ¡Oh, amén, si no, Señor! Proclamando a tu fidelidad Dios día y noche cantaré ¡Oh, los músicos pueden adorarle! ¡Oh, qué poderosa función! ¡Oh, el 2 de marzo está aquí! ¡Oh, en ti, novia! ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos a adorar! ¡Oh, allá en la conexión! ¡Allá en Coronel! ¡Vamos a adorar! ¡Oh, Dios le bendiga, Coronel! ¡Oh, para siempre! ¡Oh, Dios le bendiga, ouais! ¡Oh, Dios le bendiga! ¡Oh, Dios le bendiga! ¡Oh, Dios le bendiga! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuanto aprecian a nuestro hermano David Que confección del séptimo sello mi hermano Usted sabe quien es Usted sabe de donde viene Usted sabe que es un hijo de Dios Que servicio maravilloso mi hermano No dan ganas de terminar Aleluya que Dios le bendiga Dios bendiga a nuestros hermanos de Lota Dios bendiga a nuestros hermanos de la granja Dios bendiga a todos los que han estado conectados Dios bendiga a cada creyente Que se ha hecho parte de estos servicios Le brindamos un fuerte aplauso al Señor Aleluya, aleluya Que maravilloso Que maravilloso es el Padre Oh, ¿está feliz usted? ¿Está contento? Oh, mi hermano Gracias le damos al Padre Por todas estas bendiciones derramadas Gracias por tener a nuestro hermano David Junto a su esposa Oh, gracias a nuestros hermanos de Lota Por prestarlo a nuestro hermano David Oh, ¿se va feliz usted? Amor 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 Gracias.